¿No? Importante volver a la normalidad, Lili. ¿Qué te parece lo que pasó ayer? ¿Cómo se desembocó todo? Yo que estoy súper afectada, estoy muerta, igual que usted, yo creo. Con todo lo que hemos visto, porque de alguna forma, esta mañana y desde ayer en la tarde ya no estamos hablando de ninguna de las peticiones, ni de lo que convocó al Paro Nacional, ni de las protestas, sino que estamos hablando de la violencia. La violencia terminó desplazando absolutamente. ¿Se acuerdan? El viernes de alguna forma esbozamos eso. La violencia terminó desplazando la protesta, que es algo legítimo, que la gente pueda hacerlo, puede protestar, y es el peor de los mundos. Porque además yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa que es esencial, que las palabras van construyendo realidad y van construyendo cosas, realidades e imágenes. Lo dice, siempre lo ha dicho el gran Humberto Maturana, ¿no? Entonces yo creo que ahí los medios de comunicación, no ustedes, porque ustedes siempre están en eso, como poniendo el punto del acento, pero los que están hoy día en la mañana, que todo lo que se está mostrando es la violencia desatada que vivió la gente hoy día. La gente está con mucho miedo, hay mucha angustia, hay mucho estrés en distintos lugares del país. La gente, yo tengo amigas que me escribieron hoy día temprano, me decían, desperté con mucho miedo, gente que durmió muy mal. Transversalmente, yo creo que esos no son protestantes. O sea, creo que hay que empezar a cambiar el lenguaje. Cuando el reportero nos dice, llegaron protestantes a la empresa Raco y... No son protestantes. La gente lo tiene súper claro. Los protestantes son la gente que está por una legítima demanda en la calle y está haciendo ruido con su cacerola, o está con su bandera, o está con su lienzo. Los que hemos visto que saquean, que incendian, que entran a las iglesias o a los templos evangélicos, no importa el lugar que sea, pero es un lugar sagrado para otro. A lo mejor puede no ser la religión de todos compartidos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que todos tenemos que respetarnos. Y creo que aquí lo que vale la pena es pelear por eso. Es pelear porque esos no son manifestantes. Y separemos de una vez por todas las cosas. Son personas y la gente que vive en la zona. En Santa Rosa cuando dice son narcos, sabe lo que está diciendo. Porque si fueran manifestantes y gente con hambre, seguramente iría a saquear un lugar, a sacar comida. Aquí llega gente con camioneta, llegan a robar, otros con un camión lanzan un camión contra un supermercado para hacer daño. Otros queman edificios patrimoniales como iglesias. Otros intentan ir a una iglesia evangélica, a un templo evangélico. Lo que hemos visto, otros se toman gobernaciones e intentan tomarse. Otros fueron a una unidad del ejército. Esa cuestión nunca se había visto. Entonces yo creo que hay que separar. Esos no son manifestantes. Son grupos violentos que quieren generar caos. ¿Y con quién te vas a entender? Porque una cosa es la salida política que nosotros le estamos pidiendo a los que están en la política, a los parlamentarios, al gobierno, que den una salida rápida, por favor. Yo lo único que les pido que los que tienen voz y voto hoy día o liderazgo, Heraldo tú que estás, eres líder de un partido, con la gente, que se junten. Si no van a trabajar en Valparaíso, júntense en un café por último, en donde sea, pero háganla pega porque llevamos casi un mes y son anuncios, 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 pero nada muy concreto. AFP, ok, que la gente tenga libertad de elegir. Existen las administradoras de fondos de pensiones. ¿Por qué de una vez por todas no anuncian un sistema de reparto? Hay gente nostálgica del sistema de reparto. Háganlo. Que existan los dos sistemas. Que la gente elija. Antes de pasar a los temas sociales. Lo que me pasa es que yo siento que se está perdiendo el foco de lo que deberíamos estar hablando. Hoy día es violencia y eso tiene que estar todo el mundo de acuerdo en tirarnos en contra.